Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Prae y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ideas Zombies 2015 Espero terminar esta serie cuanto antes para enseñaros todas las ideas que han pasado por la mesa de Treyarch desde Black Ops 1 y que podrían aparecernos en Black Ops 3 En pantalla tenéis un enlace a todos los anteriores capítulos de la serie como siempre, faltan unos 3 vídeos para terminarla y luego haré 3 o 4 vídeos más recopilando todas vuestras ideas que habéis ido escribiéndome por los comentarios a lo largo de los vídeos de esta serie Hoy vamos a hablar sobre distintos tipos de Zombies, desde siempre hemos tenido Zombies normales, también hemos tenido Zombies que aparecen en rondas especiales como Perros, Monos o los Esbirros de Die Rise También tenemos Zombies que aparecen en cualquier ronda como el Napalm o el Aullador y también tenemos Zombies Jefe como George Romero, Pincitas y el Guardia de Moffat the Dead En la carta de Ideas que fue enviada a Treyarch en la época de Black Ops 1 aparecen 7 tipos de Zombies nuevos que son los que vamos a ver hoy El primero de ellos sería un Zombie Volador, un águila o un murciélago capaz de volar, así de simple Aparecería en cualquier ronda y sería similar a lo que vimos en Extinction o a lo que veremos en Shadows of Evil Según esta idea, el Zombie Volador puede atacarnos a distancia escupiendo algún tipo de ácido o lanzando ondas sonoras que distorsionen la pantalla como hace el Zombie Aullador de Shangri-La Pero también con menos frecuencia ese Zombie puede descender y golpearnos con el pico o con las alas desde cerca Aquí también hay muchas variantes, por ejemplo ese Murciélago, ese Zombie Volador, cuando se acerque a nosotros podía taparnos la cara y ser un porculo como los Moradores de Transit Otra posibilidad es que ese Zombie Volador pueda quitarnos el arma que vemos en la mano como el Ladrón de Five De una forma u otra, odio a los enemigos voladores, ¿vale? Así que supongo que vosotros también, ya hemos visto que en Shadows of Evil habrá avispas o algo así, un tipo de insecto volador de este estilo Así que espero que no sean una puta mierda y nos jodan mucho En segundo lugar tenemos al Zombie Mina, un tipo de Zombie que en principio no me gusta absolutamente nada y creo que a vosotros tampoco Leo textualmente, el Zombie Mina es un tipo especial de Zombie creado para combatir los trenecitos y evitar que la gente acumule Zombies dando vueltas a un mismo sitio todo el rato Esto no le gusta a nadie porque todo el mundo hace eso, si no sería muy difícil y sería un follón llegar a una ronda alta Solamente me gustaría si añadieran en medio del mapa una explanada o un sitio muy abierto donde sea muy muy fácil hacer los trenecitos Entonces ahí sí que podrían poner los Zombie Mina para evitar que la gente pueda hacer trenecitos tan fácil Según esta idea los Zombie Mina aparecerían del suelo cuando el juego detecta que has corrido mucho de un punto a otro pero la distancia entre esos puntos es pequeña En esta situación el juego detecta que has estado dando vueltas y aparecen los Zombie Mina del suelo que te agarran los pies y no te dejan moverte Tendrías que darte la vuelta, mirar a tus pies y dispararles Ya hemos visto que en Black Ops 3 podemos ver los pies del personaje así que podrían añadir este tipo de Zombies que te agarran las piernas Pero como he dicho estaría bien solamente en sitios concretos y que no fueran tampoco unos Zombies muy pesados En tercer lugar tendríamos Zombies teletransportadores capaces de teletransportarse de un sitio a otro Esto es algo que ya vimos en Moon con los Zombie Fase Parece ser que Estados Unidos, que Call of Duty Zombie Labs consiguió mejorar a los Zombie Gas de King of the Totten Para que pudieran teletransportarse un par de metros hacia adelante Esta idea me gusta, no lo vería mal si añadieran esta habilidad a otros tipos de Zombies Ya lo hemos visto en Exo Zombies Así que si Treyarch es capaz de implementarlo con algo de sentido pues estaría bien En cuarto lugar tendríamos a Fluffy, la perrita de Samantha que está en paradero desconocido Y sería un Hellhound, un perro, pero más grande, con más fuego y algún tipo de habilidad Así como abrir portales para que aparezcan más Hellhound O también podría hacerte un placaje y derribarte, tirarte al suelo o quemarte Como cuando pasas por la lava de Transit, no sé, algo así Es posible que a Fluffy la veamos en The Giant Ya que este mapa es justo el momento en el que Maxis y Samantha se teletransportan Y Fluffy no sabemos si llega a teletransportarse o no Solamente sabemos que tras la prueba fallida Fluffy es capaz de viajar a Leder y volver Y en algunos mapas como Kino y Moon es capaz de abrir portales por donde salen los perros Si apareciera en The Giant supongo que sería parecida al guardia de Moth of the Dead, a Brutus Es decir, que apareciera cada X tiempo en medio de una ronda cualquiera Y tras herirla un poco desaparece Podría estar relacionada con el easter egg del mapa Que tras matarla cierto número de veces o matarla de alguna forma especial Te dé algo necesario para el easter egg Así que espero ver pronto a Fluffy La verdad sí que me gustaría ver a Fluffy en The Giant En quinto lugar tendríamos Zombies Momia para un mapa en Egipto En la carta de ideas no se habla mucho de sus habilidades Pero yo creo que si hubiera un Zombies Momia Su habilidad tendría que estar relacionada con el tiempo y con la vida Por ejemplo, un Zombies Momia podría revivir los cadáveres de los zombies Que hay por el suelo que tú acabas de matar Además también podría tener otra habilidad de que si te acercas mucho al Zombies Momia Te ralentices, vayas más lento Y que si el Zombies Momia te toca, deshace tu arma y la convierte en cenizas En sexto lugar tendríamos un Zombie Triton para un mapa bajo el mar En la carta de ideas tampoco se habla mucho de sus habilidades Pero yo creo que sería un Zombie parecido a los Esbirros de Die Rise Pero capaces de bucear, de ir bajo el agua Ya hemos visto que en Black Ops 3 se puede bucear en multijugador Así que no sería raro ver un mapa Zombie bajo el agua Y que los de Treyarch aprovechen ese añadido, el poder ir bajo el agua Sería algo así al estilo de Moon, pero con trajes de buzo en vez de con trajes de astronauta Los Zombie Triton te arañan, te quitan vida Y podrían romper tu tanque de oxígeno Y tener que volver rápidamente a una zona con aire para no morir Finalmente en séptimo lugar, y esto ya no es de la carta idea, sino que lo añado yo Sería el jefe final del juego, el demonio de Leather Un brill ya muy poderoso al estilo de los Ancestros de Extinction Pero más épico y que veríamos en el DLC 4 Realmente ya hemos visto en el trailer de Shadows of Evil Que se están alejando completamente de la idea de los enemigos tipo Zombie Y ahora cualquier cosa les vale Ya sean monstruos, avispas O incluso en Beric ya vimos fantasmas En Transit ya vimos un Zombie eléctrico Que en realidad no es un Zombie Así que podríamos esperarnos ya cualquier tipo de enemigo No únicamente Zombies Me gustaría que escribierais en los comentarios Vuestras ideas de enemigos Que querríais ver en Black Ops 3 Ya sean jefes finales o zombies especiales que salgan por rondas Y como ya he dicho al principio del vídeo Al acabar esta serie haré una recopilación en 3-4 vídeos De todas vuestras ideas que habéis ido dando en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós